Relajación Relajamiento Relajamiento La relajación calma Un masaje Una masaje Una masaje Un masaje relaja Una masaje Relaja Una masaje Relaja El descanso Descansar Descansar El descanso Es un recurso El descanso es un recurso Un baño Un baño Un baño Un baño relajante Un baño relaxante Un baño relaxante Meditación Meditação Meditação Meditación tranquila Meditação calma Meditação calma Un spa Un spa Un spa Un spa se regenera Un spa regenera Un spa regenera Comodidade Conforto 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 El confort calma El confort calma Un confort calma Una siesta Una cesta Una cesta Descansa Descansa Una siesta Una soneca Descansa Una soneca Descansa La tranquilidad Tranquilidade Tranquilidade La tranquilidad Es tranquilizadora La tranquilidad Tranquilidade Es reconfortante Una sonrisa Un sorriso Un sorriso Una sonrisa Reconforta Un sorriso Conforta Un sorriso Conforto Armonia 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 Equilibrios De armonia A armonia Equilibra A armonia Equilibra Un ejercicio Un exercicio Un ejercicio Un ejercicio te tonifica Un ejercicio tonifica você Un exercicio La calma 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 La calma Relaja A calma Relaxa A calma Relaxa Un yoga Una yoga Una yoga El yoga Calma Yoga Calma Calma Ioga Calma La paz La paz La paz La paz La paz consuela La paz conforta La paz conforta Una terapia Una terapia Una terapia Una terapia La terapia ayuda La terapia ayuda La terapia ayuda Energía 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 La energía revitaliza La energía revitaliza Caminata Caminata Caminhada Caminhada Una caminata es liberadora Una caminhada es libertadora La salud Saúde Saúde Conservas sanitarias La salud Preserva La salud Preserva Sauna 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 Una sauna La salud Una sauna La salud La salud Un sauna La salud El bienestar Un bienestar Un bienestar Un la salud Delicias De bienestar Un bienestar Un bienestar Un bienestar Una cura revitaliza. Una cura revitaliza. Vitalidad. 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 Estimula la vitalidad. La vitalidad estimula. La vitalidad estimula. Un tratamiento. Un tratamiento. Un tratamiento. El tratamiento proporciona alivio. El balance. El equilibrio. El equilibrio. El equilibrio se estabiliza. El equilibrio. 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 El equilibrio.